Sejito. Hola, ¿cómo vamos? Ahí, bien. No, no basta. No, yo voy, déjenme, por acá, pecho. Gracias. Te agradezco. Buenas. Hola, ¿qué más? Buenas. Sí, ahí por ahí de... Ay, dando el almuerzo. Ya casi, ya. Casi está listo. Sí, esto lo dice mi papá y no te la ayudamos. Cuando apenas estábamos aprendiendo, entonces no te la ayudamos. Más o menos lo que sabíamos, lo que íbamos aprendiendo. Esta mesa tiene como 10 años ya. Todo, todo aquí, el comedor, el espejo, la banca, la baldosa. O sea, él todo le gustaba. Como él la trabajaba, pues él decía que era más fácil también obtener las cosas, porque él mismo sacaba la piedra y él mismo las hacía. Yo no quisiera que él les trabajaran en piedra por los antecedentes. O sea, nosotros ya lo vivimos. Mi esposo murió, mi papá de él murió a costa de la talla de piedra. Por eso yo, o sea, que ellos tuvieran otra oportunidad que no fuera esa. La juventud, si no trabaja en esto, tiene que irse para otra parte. Porque aquí no hay empresas que uno diga que ellos puedan tener otra oportunidad de trabajo que no sea la talla en piedra. Él trabajó 23 años en piedra y murió de 44 años. ¡Gracias! ¡Gracias!